Y como el tiempo es corto, digamos porque la dinámica es más bien una dinámica participativa, entonces la idea es que la exposición sea una exposición relativamente breve para que después haya algunos comentarios y después ustedes en grupo se organizan los talleres, en todo caso yo he enviado este PowerPoint que son muy pocas láminas y que como ustedes pueden ver aquí son solamente puntos, o sea no hay gráficos ni nada por el estilo. Y la idea es la siguiente, la idea era, mía, yo no soy ningún experto en currículum educativo, la verdad ni siquiera estoy al tanto del currículum actualizado de tercero o cuarto medio en filosofía, sino más bien plantear algunos problemas que son problemas que merecen un tipo de reflexión filosófica, que son problemas que nos atraviesan y atraviesan muy especialmente a la juventud, en el momento histórico en que estamos viviendo tanto a escala nacional como a escala latinoamericana y global, y que por lo tanto está puesta ahí en el fondo esta idea, la idea digamos de que hay una gran crisis de valores, hay un tema fuerte digamos de cómo la juventud se posiciona frente a la sociedad, o sea su lugar como ciudadanos y ciudadanas, y que estos son motivos de autorreflexión donde uno puede movilizar conocimientos filosóficos, formas de pensar que de alguna manera la filosofía quiere alimentar. A mí me gusta pensar en la juventud filosófica o especulativamente en términos de contradicciones que la juventud vive, es decir, de cosas que las tensionan subjetivamente y desde tensiones subjetivas propias reflexionan, y ahí está el rol claramente por supuesto del docente y de la docente de brindar elementos desde la filosofía que pueden enriquecer esa autorreflexión, y ese autoempoderamiento para utilizar una palabra muy de moda. Y entre las contradicciones que suelo mencionar, voy a mencionar aquí dos o tres, y voy a agregar algunas que me parecen que tienen que ver con el tema de hoy, que es el tema de la globalización, el narcisismo y el individualismo postmoderno, la gestión del yo, etc. La primera muy fuerte es que la juventud hoy día, en comparación con generaciones precedentes, tanto por años de escolaridad como por conectividad, internet y otros factores, posee muchas veces más conocimiento de información que las generaciones adultas, es decir, ha asimilado más capacidad en esos términos, pero al mismo tiempo tiene menos acceso al mundo del trabajo y al mundo del poder, sobre todo el poder entendido como las instancias consagradas de representación y deliberación públicas. Entonces se produce una disonancia, una contradicción, una tensión entre esto de estar manejando más fuentes de información, por un lado, que no se traducen en más oportunidades productivas o en más espacios de decisión o de poder públicos. Y esa es una primera contradicción o tensión que yo creo que hace que la juventud cuestione la legitimidad del sistema, la legitimidad de las instituciones. Esta disonancia entre cómo ellos están de repente más preparados, tienen más argumentos, participan en la casa en deliberaciones permanentes con su información y sin embargo están privados de acceso a estas oportunidades. Esa es una primera contradicción. Una segunda que yo creo que en gran parte tiene que ver con lo que ha pasado en Chile el último año, sobre todo en el estallido social, pero que venía de antes, es que desde hace más de 40 años a la juventud y a toda la sociedad la vienen como de alguna manera disciplinando subjetivamente con el gran valor de la meritocracia. Es decir, de que si todos nos esforzamos, nos capacitamos, estudiamos, realmente los logros vendrán proporcionales a los esfuerzos y méritos que nosotros invertamos. Y lo que la sociedad encuentra muchas veces es que perviven todavía sistemas de privilegios, diferencias, desigualdades, que hacen que las trayectorias no sean trayectorias regidas por la meritocracia, es decir, por el esfuerzo y el mérito, sino por la posición social, la cuna, las redes de contacto, etc. Entonces una contradicción que la juventud vive con mucha fuerza y que la ha politizado, hoy día la ha movilizado, es esta disonancia entre el metavalor de la meritocracia, que la sociedad o la ideología dominante ha impuesto como pegamento de cohesión social y la recurrencia del privilegio que mucha gente le llama el lugar del abuso. Una tercera contradicción que yo creo que es muy importante y que atraviesa la juventud y que tiene que ver con esta idea de cómo se posicionan frente a la sociedad, frente a la política, frente a la ciudadanía, es esto de que tradicionalmente había una mayor sincronía en el tiempo entre el momento en que éramos moralmente autónomos y materialmente autónomos. Es decir, que nosotros, la libertad para fijarse referentes valóricos que guiaran nuestra vida, llegaba en el momento que también nosotros teníamos los medios para mantenernos materialmente, salir del hogar de origen y construir un hogar autónomo. Hoy día eso no ocurre. Hoy día lo que ocurre es que por efecto de la información, la secularización, el destape y un montón de cosas, la juventud se atribuye a autonomía moral, es decir, capacidad de decidir sobre sus vidas, tempranamente, precozmente, pero por los problemas de acceso al empleo, la necesidad de estar más años escolarizados, la carestía de la vivienda, el postergar el momento, digamos, de constituir una familia propia, la autonomía material viene mucho después. Entonces ya no hay sincronía entre autonomía moral y material, sino que una es muy anterior a la otra. Entonces se produce esta especie como de disonancia en el tiempo, que obviamente afecta a la subjetividad juvenil y la convivencia con otros. Una cuarta contradicción que me parece muy importante es que hoy día con el presentismo, el narcisismo, la sociedad de consumo, el crédito de consumo, también hace que la gente esté muy volcada a la gratificación inmediata, al presente, y en la juventud esto es muy fuerte porque además la juventud tiene la emergencia del alivio, del deseo, la experimentación con su propio cuerpo, en fin, todo lo que es propio de la juventud. Entonces hay por un lado un factor cultural y un factor económico, ¿no? Muy fuerte en toda la sociedad, donde hay un presentismo, ¿no? Gozar ahora y pagar después, en lugar de ahorrar ahora y gozar después, como era antes, ¿no? Y entonces está muy volcado hacia el presente, pero como vivimos en una sociedad competitiva, donde además nuestras trayectorias futuras dependen de las capacidades que acumulamos, porque es la sociedad del conocimiento, se le pide a la juventud que postergue esa etapa del goce y que se prepare, porque va a tener que competir muy duro mañana. Es decir, de que hay una exigencia de autocontención para preparación para el futuro que contrasta con un llamado permanente de la sociedad al goce presente. Y la juventud está atravesada por esta tensión, que yo le llamo la tensión o contradicción entre el goce y la productividad, ¿ya? Que los atraviesa permanentemente. Esto no es nuevo, pero hoy es más fuerte en la sociedad de consumo, en la sociedad del capitalismo tardío, ¿ya? En la sociedad del crédito. Por otro lado, también lo que se habla mucho hoy día es que el clásico individualismo liberal se ha acrecentado, se ha multiplicado en un tipo de individualización cada vez más fuerte, es decir, hay un repertorio posible de diferenciarse de otros en opciones que uno toma en términos de estética, en términos de sensibilidad, en términos de guiones de vida, en términos de predicción a futuro. Es decir, hay una tendencia a la individualización y además con un contenido muy narcisista. Esta idea del yo, 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 que tanto se le critica a la generación millennial, a veces caricaturizándola un poco, ¿ya? Pero se habla del narcisismo postmoderno, esta autorreferencia y esta pérdida del lugar de empatía del otro, del lugar de solidaridad con el otro, de la idea de comunidad a la cual pertenecemos. Pero al mismo tiempo que está este narcisismo que por supuesto la juventud lo encarna e introyecta aún con más fuerza que las generaciones adultas, por otro lado hay una crisis de pertenencia que nos afecta a todos y que a la juventud también le afecta. Es decir, cuando uno ve encuestas de opinión, ¿ya? La juventud manifiesta un anhelo de pertenencia perdida, un sentido de comunidad perdida. Entonces hay un movimiento por un lado hacia un narcisismo creciente, pero por otro lado también hay un anhelo de pertenencia, de comunidad, ¿ya? Y que es muy fuerte y que tiene que ver además hoy día con el cuestionamiento de la política como el espacio incapaz de proveer, ¿no es cierto?, de referentes de pertenencia colectiva. Otra contradicción que yo creo que es muy importante tiene que ver con esto que también está asociado al narcisismo, que es la gestión del yo. Hoy día se habla del self-management o la gestión del yo, es decir, la idea de que el boom de la gestión, porque todo es gestión hoy día, ¿no es cierto?, y todos tenemos que ser gestionadores y no solamente productores de contenido, ¿ya? Se vuelve reflexivamente sobre sí mismo, sobre todo a través de las redes, ¿no? Uno selecciona vínculos con las redes de manera de potenciar proyectos propios. Uno se ve a sí mismo como una especie de producto a esculpir, como capital posible, y uno se relaciona con el mundo en términos de las rentabilidades que yo puedo conseguir, las estrategias que yo puedo construir en función de mi vínculo con otros. Entonces esa gestión del yo, claro, está en lógica instrumental, es decir, apunta a qué logros puedo conseguir, a qué estrategias puedo diseñar de manera verosímil. Pero la juventud también tiene con mucha fuerza, en la sociedad de hoy, que es una sociedad no solo narcisista, sino hedonista, ¿no? Tiene puesto el lugar del deseo, el lugar del deseo, y además como una sociedad muy expresiva donde la juventud tiene sus músicas, tiene sus grafitis, tiene sus tatuajes, tiene sus formas de vestir, tiene su lenguaje, ¿no? Y que es muy fuerte, o sea, la dimensión expresiva muy fuerte. Entonces tenemos por un lado esta dimensión que es más instrumental, gestionadora del yo, y por otro lado tenemos un impulso muy fuerte en términos de satisfacción del deseo, de gratificación a través del consumo, y de fuerza expresiva. Es decir, hay lógicas que funcionan que no son necesariamente convergentes, sino que son tensionantes y divergentes dentro de la juventud. Y está la relación, por supuesto, del mundo joven con la sociedad de la información y la globalización, lo que hoy día llamamos la globalización, que puede significar muchas cosas, ¿ya? Y que es una relación tensa y contradictoria también. Y yo quería solamente mencionar cuatro elementos. Uno, que la juventud que está muy conectada con las redes y que pasan muchas horas a la semana conectadas con las redes, ¿ya? Ya sea Facebook, Instagram, Twitter u otras, ¿ya? Se siente empoderada en el sentido que son partícipes activos, emiten mensajes, pueden ser oídos por otros y por muchos otros, ¿ya? Pero al mismo tiempo que están empoderados, están muy manipulados y expuestos. Si se exponen a la red, ¿ya? Son vistos en todo, son procesados en todos sus datos a través del Big Data. Y además la red funciona con algoritmos que manipulan a la gente, ¿ya? Que la manipulan por el modelo de negocio propio de quienes poseen las redes, ¿no? De los nuevos grandes millonarios del mundo. Entonces, sin saberlo, también están muy manipulados. Y parte de toda la reacción fuerte, el odio, la rabia, la animatresión, la pasión también que hay en las redes, tiene que ver con cómo el algoritmo funciona para manipular el inconsciente de la gente. Entonces, están a la vez empoderados y manipulados en este lugar donde pasan gran parte del día, que es en la vida en las redes. Está por otro lado la juventud, más que otras generaciones, muy abiertas a las diferencias. Toda esta discusión de la deconstrucción de las sexualidades, del género, de las etnias, de los distintos grupos, ¿no? Hay como una mayor apertura a un otro distinto, a que somos distintos, a que convivimos en la diferencia, pero al mismo tiempo eso nos afecta y afecta a la juventud en la construcción de su propia identidad. Si la identidad supone una especie de proyección continua, una profundización de un sujeto sobre sí mismo, una autorreflexión, se hace difícil en un mundo donde estamos permanentemente interactuando en la lógica de la diversidad, en la lógica de la diferencia. Esto que nos afecta a todos, a la juventud le afecta con especial fuerza, porque es una fase etaria de construcción de identidad propia como distinta de la identidad familiar, ¿no? Hay otro elemento que creo que es muy importante y que produce mucho conflicto, y es que hay un imaginario global fundado en los derechos humanos. Es decir, hay un cierto universalismo en valores que tiene que ver con que todos somos titulares de derechos civiles, políticos y sociales, y ahora nuevos derechos que son más de tipo cultural, el derecho de la identidad, el derecho de los géneros, de la sexualidad, de las diferencias. Pero así como hay un imaginario global fundado en derechos, hay una globalización cada vez más concentrada en poderes y recursos. Entonces, por un lado tenemos la idea de la, digamos, del metavalor de la democracia, del derecho y de la igualdad, y por otro lado tenemos una globalización cada vez más injusta y más concentradora, que también produce, por supuesto, un elemento de tensión y que es un tema muy interesante para ser discutido. Y finalmente hay un tema de brechas generacionales. La brecha intergeneracional existe hace mucho tiempo, ya desde los años 60 del siglo pasado, con el gran cambio cultural, pero hoy día tenemos dos elementos que marcan una brecha y la tensión. Por un lado, las sociedades están envejeciendo, la pirámide de edades está cambiando, y la juventud va a tener que vérselas con una sociedad, no de viejos, pero sí de mucha gente más envejecida, que además requiere muchos recursos públicos por el lado de la salud, o sea, de las enfermedades crónicas y de la seguridad social. Es decir, la juventud de hoy va a tener que sostener, ya, básicamente los altos costos que implican una sociedad envejecida, y por otro lado, la juventud de hoy va a tener que pagar los platos rotos en términos ecológicos, en términos de sostenibilidad ambiental, de generaciones precedentes que consumieron de manera depredadora y que produjeron de manera depredadora, y que habitaron de manera depredadora. Entonces va a ser un problema porque es una juventud que va a estar mucho más restringida en términos de sostenibilidad, en términos de calentamiento global, etcétera, frente a una sociedad envejecida que va a ser de alguna manera la causa de todo eso. Entonces ahí hay conflictos intergeneracionales también importantes. Todo esto creo que yo es un elemento, me parece, sé que no tengo mucho tiempo, pero creo que son elementos que marcan una relación conflictiva de la juventud con la política, de la juventud con la ciudadanía, de la juventud con las instituciones. En primer lugar, todo esto hace que la juventud desacredite el orden simbólico, el orden normativo, las fuentes de legitimidad de poder, y que por lo tanto hace más problemático un diálogo del sujeto joven, ya, y del sujeto adolescente, con los espacios que son los clásicos espacios de deliberación, de negociación, de construcción de acuerdos, etcétera. Es decir, se produce un problema ahí. Un segundo elemento es que lo que hemos visto en los últimos años es que la juventud se ha distanciado de las formas más representativas clásicas de la democracia liberal, ya, y ha optado mucho más por tener un tipo de participación directa en redes, ¿no?, movilizadas desde la autogestión. Y hay una especie de abismo entre esta lógica, ¿no es cierto?, de la política directa en red, y lo que es la lógica de las políticas mediadoras de carácter representativo, que por supuesto afecta la forma de ser ciudadano y ser ciudadano. Otra es esta tendencia que hablábamos de una fuerte orientación a la gestión del yo, al narcisismo, al individualismo, ¿no?, que por supuesto hace más complicado el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, pero persiste, sin embargo, un anhelo por tener pertenencia, un anhelo por comunidad, que creo que es una tensión que también marca la ciudadanía. Y otro elemento que me parece súper interesante, ¿ya?, es el que algunos filósofos han llamado la diferencia entre lo político y la política. La política es la política del Estado, la política del sistema de partidos, la política del Parlamento, la gran política, ¿no es cierto?, donde se toman las grandes decisiones. Lo político significa llevar la dimensión del conflicto, de la negociación, de la pugna de poder a la vida cotidiana, es decir, al ámbito de la familia, al ámbito de la institución educativa, al ámbito de la pareja, ¿no es cierto?, o sea, por ejemplo, las relaciones de género son relaciones donde está lo político, las disputas de poder, ¿no? Es decir, todos esos espacios que antes eran espacios más bien como casi dados por naturaleza, hoy día son cuestionados permanentemente por sus propios actores, que son los jóvenes en gran medida, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que se politiza no es lo tradicional, ¿no? Lo que se politiza son otras cosas. Y entonces la pregunta es cómo se ejerce ciudadanía allí, no en el ciudadano que va a votar, ¿no? No en el ciudadano que va a opinar sobre la gran política, sino que está disputando poder, negociando y deliberando en sus espacios de vida cotidiana, que creo que también es un gran cambio y es muy interesante para discutirlo, ¿ya? Hay también, hoy día, en el interés por lo público, demandas de reconocimiento y de igualdad, que son dos tipos de demandas que hay que tratar de conjugar siempre, ¿no? Ser visible, ser reconocido, ser ciudadano pleno, pleno a los ojos de los demás, demandas de reconocimiento de por identidad, por los grupos indígenas, por las mujeres, por grupos de sexualidades distintas, por los migrantes, etcétera, y las demandas de igualdad que tienen que ver con políticas de distribución de recursos, ¿ya? Igualdades de oportunidades. Entonces la pregunta es cómo para esta juventud que vive todo esto, cómo se mezclan, se combinan estas demandas de ser reconocidos y al mismo tiempo demandas de retribución a sus esfuerzos, es decir, de demandas de igualdad, de igualdad de oportunidades, y cómo se da en estos nuevos temas emergentes que para la juventud es muy importante y que se politizan, como el cuerpo, el género, la cultura, la etnicidad, la estética, las sexualidades, las brechas entre generaciones. Creo que ese es un elemento importante. Otro al cual aludí antes tiene que ver con que la juventud no percibe que la meritocracia como valor realmente se convierte en un derecho de facto y solo es un derecho de jure, ¿ya? Es decir, que es más retórica que hecho, y de qué manera eso genera un conflicto tremendo, una pugna tremenda, y cómo se politiza hoy día, ¿ya? Otro elemento, y perdonen que vaya tan rápido, pero creo que la intención es volcar una serie de puntos que después se pueden discutir, en todo caso está este Power y este PowerPoint. Es que, claro, en red, la posibilidad de comunicarse y la posibilidad de tener fuentes de información política es mucho más amplia, es decir, si la ciudadanía tiene en gran parte como base la capacidad comunicacional, el hacerse oír, el ser ciudadano activo, y al mismo tiempo el acceder a un abanico muy amplio de fuentes de información de lo que está ocurriendo, estamos en el mejor de los mundos, supuestamente, con las redes, pero al mismo tiempo las redes introducen, por un lado, las noticias falsas, ¿ya? Por otro lado, los filtros burbuja, es decir, que el algoritmo agrupa a la gente entre los semejantes, más que entre los diferentes, entonces hay poco diálogo con los distintos, ¿ya? Y por otro lado, muchas veces induce más a reacciones impulsivas, que al ejercicio reflexivo o autoreflexivo, también. Entonces, tienen esta especie de doble cara, positiva, negativa, a favor y en contra, en términos de la relación red- red-ciudadanía. Estoy terminando, estoy llegando hacia el final. Otro elemento que me parece muy interesante para discutir, porque todos estos, además, son elementos interesantes para discutir en aula, ¿no? Para combinar elementos de la filosofía con situaciones que atraviesan el lugar del adolescente y del adolescente hoy día consigo mismo y con la realidad. Me parece que es muy importante el tema del universalismo en valores. Esto es muy de la filosofía, ¿no? Esto ya viene desde los griegos, es muy fuerte en la ilustración, es muy fuerte en el tema de los derechos y la ciudadanía también, es decir, ya ok, tenemos valores universales, ¿cuáles son los valores universales que nos permiten convivir como mundo, hoy día en un mundo globalizado? Pero por otro lado, estamos en el boom de la atención a la diversidad, a la identidad, a la diferencia, como contenidos, pero también incluso como prácticas dentro de la escuela, ¿no? Que esto se da todo el tiempo. Entonces, hay una tensión, obviamente, no resuelta, ni siquiera resuelta en la filosofía, todavía, es una discusión permanente entre valores universales y atención a las diferencias, ¿no? Y que está ahí, y que creo que es muy fuerte, como también, y aquí el segundo punto, cómo se articula, y esto no es tan fácil hacerlo, por supuesto, pero un desafío, en el aula, cómo se articulan saberes disciplinarios, cómo se articula la teoría, con los mundos de vida, para usar una palabra de Habermas, de los educandos y de las educandas, que también me parece un elemento súper provocativo, súper interesante. Y un tercer elemento aquí, en esta lámina, que creo que también es muy lindo para discutirlo, tiene que ver con la ética de la responsabilidad. Tenemos una juventud que es más exigente y autoexigente en términos de autonomía, muy precoz en autoatribuirse a autonomía moral, decisiones propias, muy centrada en la gestión del yo, pero como contraparte, ¿qué pasa con la responsabilidad frente a otro? ¿Qué pasa con la responsabilidad social? ¿Qué pasa con los proyectos compartidos? Entonces yo creo que también ahí, nuevamente, hay una tensión muy importante. Hay un par de láminas más que no voy a ver, porque me parece que hay que darle beneficio al tiempo de la discusión, pero que pueden quedar para los talleres. Una tiene que ver con la dimensión procesal y la dimensión sustantiva de la democracia, es decir, el respeto a los procedimientos, por un lado, y es algo que hoy día está muy puesto en cuestión, pero por otro lado, el problema de la dimensión sustantiva, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con elementos claves como el cambio climático? ¿Con las pugnas de identidad? ¿Cómo se articula esa dimensión procesal de la democracia? De respetar las reglas, con una dimensión sustantiva que está claramente puesta en conflicto, y esto que ya lo vi un poco, que tiene que ver con el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, la preocupación por la cosa pública, por los asuntos públicos, la cultura cívica, etc. Bien, creo que hablé a una velocidad muy rápida, traté de meter la mayor diversidad posible de elementos dentro de los 20-25 minutos que me tocaba para la exposición, y agradezco mucho la atención, y quedo abierto, por supuesto, a comentarios, intervenciones... Gracias por ver el video.